Muy bienvenidos a esta edición especial del Censico Informa, en donde les detallaremos todo lo acontecido en el proceso de admisión 2017-2 que se realizó a nivel nacional. Más de 2.000 postulantes se presentaron al examen de admisión 2017-2 del Censico a nivel nacional. Veamos cómo se vivió este proceso. El domingo 23 de julio, más de 2.000 postulantes rindieron el examen de admisión 2017-2 del Censico, donde se ofrecieron más de 1.100 vacantes para las carreras técnicas ofrecidas en las sedes de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piurat, Lujillo, Ayacucho, Tacna y Lima. Los postulantes tuvieron una hora y media para desarrollar un examen de 100 preguntas, mientras que familiares, amigos y otros acompañantes fueron invitados a esperar en el auditorio principal. Construcción, Censico Personal del Serenazgo y la Comisaría de San Borja garantizaron la seguridad de los postulantes en la sede Lima, mientras que el Comité de Evaluación del Censico, liderado por el gerente general, abogado Nicanor Boluarte Segarra, aseguró el óptimo desarrollo de este proceso de admisión. Despidiendo el mes patrio, queremos compartirles las celebraciones que realizó la institución, conmemorando los 196 años de la independencia del Perú. Censico, como entidad del Estado, celebró con mucho orgullo las fiestas patrias. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre. Es así, señoras y señores, al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria y la Construcción Censico. Y esto es a nivel nacional la construcción de uno de los centros más modernos en la Amazonía, Censico. Haciendo su paso, seguridad y salud. Lectura de plano. Es por eso que los colaboradores realizaron un taller para celebrar la identidad nacional con la presencia del presidente ejecutivo del Censico, el doctor Daniel Arteada, y el gerente general, abogado Nicanor Boluarte. Un taller donde colaboradores participaron en las representaciones de las danzas típicas de nuestro país, como la morenada procedente de Puno, Balicha de Cusco, y Guaylas procedente de Huancayo. Les agradecemos como siempre su sintonía y los invitamos a seguirnos en www.censico.tv y en el Facebook como Censico Oficial. Nos reencontramos en el siguiente programa. ¡Gracias!